Y nosotros tenemos que decir que indígenas siguen apostados en la avenida Artigas, ya pasando por diferentes climas, frío, calor, las condiciones son lamentables en realidad, niños, personas de edad, mujeres en la calle y estamos hablando de gran parte de la zona de Artigas que está tomada por la comunidad indígena con reclamos que nunca, nunca son escuchados. Nuestro compañero Brian Cáceres nos da más detalles de lo que está sucediendo ahora mismo en la avenida Artigas. Buen día, Brian. Muy buenos días, Leticia. Saludos también a Diego, a toda la teleaudiencia. Y anoche llegó otro grupo de indígenas aquí hasta la zona de la avenida Artigas. Pero atención a esto porque este grupo específicamente que vino de la zona de Villa de Gatimí, apartamento de Canindeyú, no viene a solicitar víveres, no viene a solicitar asistencia o algún otro tipo de servicio para la comunidad, sino que lo que ellos piden es el respeto a la autonomía que tienen los grupos indígenas, ellos como comunidades, en base a las decisiones que toman. Porque ellos tomaron una decisión como comunidad, pero esto al parecer no está siendo respetado por el INDI, e incluso denuncian persecución desde el INDI y a través también armando algún tipo de causa a los líderes de esta comunidad. Estamos con don Germán, para que nos cuente, don Germán Bateguayna. Muy buenos días. Antes que nada, el aprende situación, va el aprende de Penderú, a ver para Guadalupe. ¿Qué es lo que nos cuente? Pero hoy la INDI no se puede cargar. Cualquier cosa de arriba, o decidí, o dejejar, o peán no ha llegado. Porque, viste que, o dejo, le cometen conflictos de la comunidad anterior, ya había ya un arreglado, pero ahora siempre o no va a llegar o... O dejo de la política, o dejo, 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 haría otra decisión, o crea más problema. Entonces, 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 es, entonces, 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 entonces,